La cabeza, mire, no la puedo mover igual que usted. No, me imagino. Me parece que como es más peso cuando hago así, me da que atrasa un dolor. ¿Ah? Cuando lo ha hecho hacia adelante, me da atrasa un dolor. Yo tengo un producto para... No, 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 usted no quiere ningún producto porque se le puede acabar para sus experimentos. Oye, queremos hacer una pregunta. Usted que siempre viene así tan bonito y elegante, ¿qué ha pasado que viene así tan...? Estoy en campaña. ¡Oh! Estoy en campaña, todavía no he llegado de Costa Rica, si no se da cuenta. Y de aquí nos vamos a repartir el pavo afuera, así que... Pero usted sí, elegante, su moño de bolas con su camisa de cuadro. Y sus guantes que juegan con el moño y con la camisa. Claro, porque hay que tener moño de bolas para pararse aquí todo el día. Tiene un poquito de blanco, todo la... Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Eso es porque es la maicena. Me entretuve trabajando con ella y quizás un poco de sleep, pero no es nada, no se preocupe. A ver, ¿de qué va el experimento hoy? Hoy vamos a trabajar con productos no netonianos. Es decir, no netonianos. Fluidos que no tienen, que tienen una viscosidad propia, que no se ponen duros, que usted puede hacer con ellos lo que usted quiera, pero al final ellos hacen lo que quieran hacer ellos mismos. Se ha entendido muy bien. Vamos a trabajar con productos que ellos, eh, eh, usted y, eh, ah, eso es importante. Muy buen, muy buena la explicación. La que usted dio. Yo la daría otra vez, pero ya usted, por favor. Ok, lo que tenemos acá en este caso es maicena. Pero no habíamos dicho que esto es un segmento que viene de la Universidad de Boston, no sé cómo se ha convertido en algo de cocina. No, esto no tiene nada que ver con la cocina. El problema es que la maicena... La maicena se utiliza en Boston. Claro, claro, la nieve. En el laboratorio. Es la nieve. La nieve. La nieve. ¿Cómo se cree que es la nieve? Ok. Ok. Es maicena y ese anticlón no existe y esas cosas. ¿Cómo le dejaron entrar esto? Como está el canal, pregunta, pregunta. ¿Cómo le dejaron pasar todo este material cuando entró nadie se lo revisó ni nada? No, porque venía en una bolsa grande de 50 libras cada una y eran cuatro. Parecía cemento. Parecía cemento. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Bien sencillo, bien sencillo. Ahora le vamos a echar un poquito de agua. Aquí hay cuatro cuartos de... Óigame, como había extrañado yo al viejo de la tecla 2. Además, no, lo puede hacer inclusive porque es tan bueno que lo puede hacer a distancia. Mire, mire. Y suena y todo. Y suena y todo. Inclusive lo puede hacer y él... O sea, es sin agua. No, no, él siempre se equivoca. Mire, mire, mire. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. Va, porque él sabe cómo está la cosa, no se quiere equivocar. Tío, tío, tienes valor. Bien. Entonces aquí vamos a crear... Vamos a crear viscosidad propia para él, ¿ok? Ok. Usted puede ver que es todo líquido. Es lo que suena así, pobre. Ve, ok. Mira, la viscosidad que tiene en este momento Él es todo líquido Usted como puede ver, se puede mover A ver la cámara, qué cámara tiene Perfecto, tenemos cámaras 3, 3, 4, 1 arriba Mire, pues póngalo para la idea Ahí, esa es la cámara del partido Entonces, ya está mezcladito ¿Usted cree que se puede acabar antes de las 8? Claro, claro que sí, a las 8 y media estamos terminando Entonces usted puede ver que sigue líquido Pero al contacto Se pone sólido ¿Cómo? Ok, se pone sólido Pero continúa líquido No, 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 usted le da y no entra el puño No, mira, usted ve, no entra el puño Porque él reacciona a través del estrés Los productos no newtonianos Funcionan a través del estrés Es decir, a una alta... No, no, usted, usted, usted Para que la cámara lo pueda ver ¿Cuál cámara? A ver, la que está arriba A ver, y, ¿cómo le hace? A ver Y continúa siendo líquido ¿Ve? Es todo líquido Bien, bien Pero él reacciona A él no le gusta la violencia No le gusta la violencia No, usted le da un puñetazo Y él... Esto es un ejercicio que nosotros hacemos en la universidad Cuando es rector de nosotros Nosotros nos relajamos de esta manera Hasta en catarsis con eso Bien, entiendo Usted lo puede hacer también ¡Ay! Le puede poner la cara La cara de quien usted quiera Mira, Julito ¿Usted no ve Julito ahí? No, 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 bien ¿Eh? ¿Qué me decía? ¿Qué va ahora, profesor? ¿Eh? Bueno, ahora vamos a explicarlo en grande En grande Sí, en grande Porque aquí es bien sencillo Va en grande Así que suena en grande ¿Por qué? A ver Ahora nosotros vamos a rodar la mesa para allá ¿Ok? Con ayuda de esta Gracias, maestro Gracias Y ahora que entre Se me había olvidado lo que tenía Las chancletas mías de entrenamiento ¿Qué es esto, profesor? Esto es un invento que nosotros hicimos en la universidad también ¿Ok? Porque no sabíamos qué hacer con tantos ponos de manzana Hicimos una chancleta reciclaje Comodísima Comodísima Además Entramos Entramos a la peca y nadie se da cuenta Pésteme acá esto ¿La chancleta? Pésteme una ¿Qué pie usted gusta? Usted debe ser como de Pepsi-Cola grande ¿No? Esto es un éxito en Cuba Sí Además me imagino que floten Sí 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 De la cosa que usted ha traído de Boston Esta es una de las más novedosas Sí Y tengo otra Tengo otra Oscar y te la puedes quitar rápido Pies secos, pies mojados Pensemos en esto Vamos con un problema en la palangada Sí, no, el problema en Cuba es encontrar los pomos plásticos No Ya no, eso no es un problema El problema se va a hacer ahora Encontrar la parte de arriba de la metedeo Ese es el problema Bien Sí Déjale, Chira Bueno, vamos a pasar Vamos a pasar algo más grande con la maicera Usted vio ¿Qué es el impacto? Esto también lo trajo de Boston Esto lo trajo de Boston ¿El muchacho lo trajo de Boston? No, no, no Bien ¿Cómo va ahora, profe? Vamos que no tenemos mucho tiempo Ese sucedió ¿Verdad? Se dio cuenta Y esto sigue líquido Sigue líquido igualito que en el... Ok 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 Líquido 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 No es un ser humano Aguántame la chanera Ya está ahí ¿Listo? Aguántame la chanera No puede ser que un hombre Que sea tenga la fuerza que tenga Ok Vamos Ok, entonces nosotros Vamos Recuerde Si camina suavemente Usted se ve a dónde ir Sí Pero si brinca No pasa nada Increíble 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 Olpe, profe Que bien Entonces Aplausos Aplausos ¡Vamos, profesor! ¡Vamos, profesor! ¡Para! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Ah! ¡Fé! ¡No, es que ahora no sale! ¡Ah! ¡Un momentito, profe! ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Profe! ¡Un momentito! ¡No es que se me olvidó! ¡No, no sale! Así mismo, con otro éxito del profesor de Boston, continuamos en Llévatelo, Llévatelo ¡Vamos afuera realmente a nuestro... ¡Se quedó pegado! ¡Vamos afuera realmente a nuestro parqueo! ¡Ahí va! ¡Un lugar para olvidar! ¡Las penas! ¡Dejar los problemas! ¡De encantar pasarla bien!